Sexto lugar para venir a comer aquí en Nueva York es en Jerky. Es una cadena de hamburguesas, también diferente a todas las otras que hemos probado. Y además tiene unas patatas diferentes con una salsa especial diferente que nos ha recomendado el chico. Enséñanos la hamburguesa. Queremos ver la hamburguesa. La mía es de queso, se me cae, me voy a mojar. Y la mía de carne. Eso. Pica. Séptimo lugar que os aconsejamos venir a comer, o como mínimo lo que nosotros estamos haciendo aquí en Nueva York, es ir al Central Park y comer el típico hot dog de las pelis en Central Park y todo esto. Pues un típico hot dog a secas con la cerveza y una salsa especial. Nos ha costado para las dos personas, creo que 26 dólares. Me confirman, 26 dólares. Un simple hot dog. Así está más buena. Sí, señor. Con la salsa, ¿no? Con la salsa que trae y con ketchup y mostaza. Vale, pues ya no es un simple perrito caliente. No. Es un simple perrito caliente con salsa, mostaza y ketchup. Vamos al octavo sitio para comer en Nueva York. Vamos a probar otra hamburguesa diferente. Es la hamburguesa de Bills. Dicen que también está muy buena, así que vamos a probarlo. ¿Pero qué tenemos aquí? ¿De pollo? Sí, con un montón de cosas picantes. Una hamburguesa premiada por la CNM. A ver cómo están, ¿no? Riquísimas seguro. Vamos a probar. ¿Eh? ¿Rica? Pica, que es lo que he pedido. Bastante. Y la hamburguesa es como... de carne, pero con un montón de especies. Está muy buena. Es muy diferente. Me gusta, me gusta. Me gusta. Adivinad quién se ha pedido esto. Vete a todas a ver. Pero está en esta mesa, así que para mí... Algo que no puede faltar aquí en Nueva York son los Monster Shakes. Los batidos monstruosos como este. Este es de chocolate, peanut butter, crema y más chocolate. ¡Hola! Y aproveche. Son típicos también los Mac and Cheese. Es decir, pasta con queso. Con mucho queso. Hemos venido a Mac Shack a probar las variedades que tienen. Hemos cogido estas dos. Esta, que es Brooklyn Tours, solo queso. Y Brooklyn Bride, con más rum y algo más. ¡Queso! 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 Lo que tenemos es una cadena Shake Shack. Está la hamburguesa buenísima. Para nosotros, la mejor hamburguesa de Nueva York. La mía es de marrom, de setas, con queso, todo esto que veis. Pues la mía igual. Si venís a New York, no se os ocurra iros sin probar Shack Shack. Está buenísima. Y por desgracia y no menos importante, el último lugar súper recomendado para comer, recomendadísimo. Este súper Tonkotsu Ramen en Zen Ramen & Sushi. Soñadores, esto lo vamos a digerir bien. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Venid al Zen Ramen & Sushi ya al lado de Broadway y del Times Square. Porque está buenísimo. Soñadores, por desgracia acaba aquí nuestro vídeo de recomendaciones para comer en Nueva York. Por desgracia, porque queremos seguir comiendo más. Esperamos que os hayan gustado. Esperamos que si venís aquí a Nueva York, probéis algunas, si no todas, de nuestras recomendaciones y nos digáis qué tal. Así que si os ha gustado el vídeo, darnos un gran like, compartidlo y suscribiros para seguir viendo vídeos de comida también. Y recordad, la vida puede ser maravillosa. Depende de lo que tú quieras comer. Depende de cómo tú decidas vivirla. Espera, espera, espera. Depende de cómo tú... No, mierda, 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 mierda. Perdón. Depende de cómo tú decidas vivirla. ¡Gracias! ¡Bye, bye, soñadores!